Mi nombre es Federica Andrés Mendoza y soy el coordinador del Programa de Ingeniería en Ciencia de Datos del Politécnico Gran Colombiano. En este pregrado afinsarás tu autonomía, creatividad y capacidad investigativa para desarrollar habilidades argumentativas, propositivas de liderazgo y de trabajo en equipo. Además, aprenderás sobre estadística clásica, programación, machine learning, inteligencia artificial, ingeniería de datos, big data, entre otros. Y también aprenderás a aplicar tus conocimientos en la solución de problemas reales en contexto. Al graduarte como ingeniero en Ciencia de Datos, estarás en la capacidad de analizar informaciones, proveniente de diferentes fuentes, interpretarla, hacer pronóstico y comunicación con técnicas especializadas en ámbitos muy diversos, mercadeo, las finanzas, la economía, la tecnología e incluso la ciencia política. Es un programa que está a la vanguardia, es un programa que está pensado para las competencias del futuro. Estamos muy entusiasmados de ofertarlo y te esperamos.